El 5 de marzo nos encontramos en el año 1868 con el estreno en Milán de la ópera de Arrigo Boito, Mefistófeles. Esta ópera es una obra muy bien hecha desde el punto de vista teatral. Arrigo Boito fue, por un tiempo, un crítico feroz del pobre Giuseppe Verdi. Verdi se lo aguantó, yo no me explico cómo, pero lo criticó muy acervamente. Finalmente acaba convirtiéndose en libretista del maestro Verdi y llegan a ser cosas verdaderamente maravillosas. En realidad, Arrigo Boito en sus críticas tenía muchas razones, razones muy poderosas, y cuando se conjugan este par de talentos, pues realmente hacen obras maravillosas. De Arrigo Boito en sociedad con Verdi, pues es nada menos que el Falsta, pero después Boito sigue, tal es el caso del Mefistófeles, que es una obra en realidad inspirada en el Fausto de Goethe, pero con un tratamiento absolutamente libre y que tiene unos visos de cantata muy especiales, es decir, donde la cosa musical lo predomina sobre una gran acción teatral. Es una obra de mucho efecto y es indudablemente una de las grandes obras de este compositor, tal vez la única que se recuerda en el momento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!